El Grand Prix no necesita presentación. El popular concurso televisivo se estrena en la capital unubense el próximo 24 de noviembre con el objetivo de recaudar fondos para el traje de Huelva para la Virgen del Rocío. Será la primera edición que haremos aquí en Huelva. El 24 de noviembre a las 6 de la tarde tendrá lugar en el Andrés Estrada. Será beneficio para recaudar dinero para el traje de Huelva para la Virgen del Rocío. El espectáculo Grand Prix está dirigido por un equipo de profesionales, monitores, DJs, speakers y estará compuesto por 6 equipos de 8 participantes que se enfrentarán a una serie de divertidas y desafiantes pruebas tematizadas a modo de Grand Prix. Las pruebas pues a modo de gincana habrá 6 equipos de 8 participantes cada uno, los participantes que sean mayores de 16 años y hay hasta el 15 de noviembre para apuntarse, para escribirse. Las inscripciones serán en el número de whatsapp que aparece en el cartel y después si hay más de 6 equipos bueno pues haremos un sorteo. Por primera vez llega a la capital esta deportiva prueba para disfrute de los participantes y los onubenses que quieran ir a verla. El Grand Prix es la primera vez que viene a Huelva Capital, allá donde va la verdad es que tiene mucha aceptación y triunfa y bueno y los datos de audiencia en el canal público bueno pues avala como este el programa y esas pruebas participativas y deportivas bueno pues la verdad es que tienen un seguimiento masivo ¿no? Si se animan a participar aún están a tiempo para inscribirse hasta el 15 de noviembre pudiendo hacerlo vía whatsapp en el número 652-210154.